Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un vulcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día pensó y no va a terminar y nadie hace daño Oh, 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 yeah, yeah, yeah Y estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar No te amaré por siempre Oh, 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 yeah, 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 yeah Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viejantes se van a atrasar Y estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viejantes se van a atrasar Y yo te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre